¡Hey! ¿Qué pasa con el curreras? Aquí Albalabla en promoción de 5 canales. Y estamos otra vez en esta serie que vosotros tanto guste a mí también porque yo os ayudo y no pasa nada porque es gratis y no me cuesta nada. Y bueno, pues aquí tenéis otra vez promoción de 5 canales, que lo dejo un poco aparcada, pero empezamos otra vez. Y como siempre, antes de nada, vamos a empezar con los 5 saludazos. Un saludo para Jonathan Daniel. Hola. Otro saludo para Diane115. Saludillos para TochiroDrawing. Otro saludazo para Nifar98. Y el último saludo, pero no menos importante, por ello, para ActionSports. Un saludo para todos vosotros y un abrazo. Y vamos a empezar con el vídeo de promociones ya. La primera promoción es para Peke 2013. Hace mucho que me está pidiendo que le promocione, que le promocione. Y mira, ya te ha llegado el momento, por fin. Y además eres el primero. Así que Peke 2013, ¿de qué sube vídeos? Tiene 118 suscriptores y la verdad que las miniaturas que tiene están muy chulas. Y bueno, pues aquí tiene dos directos de Call of Duty. Aquí tiene más directos de Call of Duty. Aquí tiene un poquito de Minecraft. Y tiene un poco de varios videojuegos. Tiene aquí The Borderlands. No sé, tiene unos cuantos. Y yo he estado viendo algunos y la verdad es que están bastante bien. Me gusta como comenté todo. Así que yo os recomiendo que os paséis, veáis algún que otro vídeo. Si os gustan, le dais like. Veáis otro. Si os gusta, le volvéis a dar like. Y si veis que os gustan sus vídeos, os suscribís. Y la empezáis a apoyar comentando que siempre es bienvenido. El siguiente es Nifar98. Es un canal con 58 suscriptores. Y es un poquito pues con vídeos random al principio. Y aquí pues el último que tiene es de Minecraft. Un directo. Y aquí tiene una promoción de canales. Aquí tiene Minecraft Pocket Edition. Esto no sé exactamente lo que es. Esto es un borrador de un manga de un amigo suyo. Y bueno, el último vídeo de hace un mes. Supongamos que volverá a subir este mes a otro vídeo. Así que démosle una oportunidad. Y como siempre digo, paséis por el canal. Véis un vídeo, veis otro. Si os gusta, le dais like. Y si veis que os van gustando, pues os suscribís. Y lo hacéis feliz. El siguiente canal es el de José999. Un canal que tiene mucho. Por no decir que todo es Minecraft. Y bueno, pues es amigo de The Vanetic 20. Así que aquí lo veis. Aquí tiene la serie de Minecraft Underground. Aquí tiene serie de mods. Tiene Edward, Skyward. Y casi todos, o la mayoría, los tiene con The Vanetic. Como podéis ver aquí al lado con su skin. Y aquí tiene pues unos cascos. La intro, Counter Strike también tiene. Pero principalmente es Minecraft y algunos que otros tutoriales. Así que como siempre digo, ya sabéis. Pásaros por el canal. Si os gusta, le dais like. Os suscribís. Y pues la hacéis feliz, como no. La siguiente promoción es para Scratch Gameplay. Y bueno, pues es un canal que tiene bastante agarío por lo que he estado viendo. Sobre todo aquí al final de los últimos vídeos. El último lo subí hace un día. Así que es un canal activo. Aquí también tenemos un poco de Minecraft. Sobre todo en Minecraft. Aquí no sé qué. Niños ratas. Bien, pam, bien, pam. Y la verdad que también están bastante chulos. Y yo os recomiendo que os paséis 188 suscriptores. Le ayudéis a crecer. Y como siempre, pues veis sus vídeos. Si os gusta, le dais like. Os suscribís. Y empezáis a seguir el canal. Para que se ponga contento. El siguiente canal es el de TheClar7Gamer. Y la verdad que yo es un canal que os recomiendo mucho. De hecho, el vídeo que más os recomiendo es este último. ¿Por qué? Porque yo puse voz en esta animación a uno de los personajes. Así que me gustaría que os pasaréis. Que apoyéis esa serie que está haciendo. Para que suba la tercera parte. Y a ver si sabéis quién soy yo. Que comentéis. Y pues la verdad que es un canal bastante chulo. Que a mí me gusta bastante. Y bueno, pues aquí tenemos un poco de Call of Duty. Tenemos preguntas y respuestas. Es que tiene bastantes cosas. Así como juegos random de vez en cuando. Pero a mí lo que más me gusta que él hace. Es las animaciones. Están bastante chulas. Así que aquí lo tenéis. Tiene 503 suscriptores. Y como veis, pues el último vídeo hace dos semanas. Pero estará preparando algún vídeo grande. O no sé. Pero todo el mundo necesita un descanso. Así que ya sabéis. Si queréis pasaros por el canal. Ya sabéis. Tendréis todos los canales en la descripción. Pasaros por todos. Veis algún que otro vídeo. O suscribís si os gusta algún canal. Le dais like a sus vídeos. Y lo empezáis a apoyar. Y bueno, pues estas han sido las 5 promociones de hoy. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad. Pero esta vez a mi vídeo. Y bueno, pues ya sabéis. Si queréis que os promocione. Tenéis que comentar con el hashtag. Que veréis ahora en pantalla. ¡Pam! Y bueno, pues nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!